...naturales y de bajas calorías. Para una comida rica y sana, compra Breadnet en todas las dietéticas. Para más información, breadnet.com.ar y para venta mayorista tenés que llamar al 4258-8069. ¿A qué número, Maguita? 4258-8069. Claro, y hoy por el Día de los Enamorados, lógicamente, que un producto Breadnet sabés qué bien que viene, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, imaginate que te hacen un regalito... Un regalo, un alfajor de algarroba. Ahí va, claro. Se han ganado mi corazón. Mirá qué dulce te dicen. No, y ahí va. Va, sí. Claro. No, no, escuchaste. Con un alfajor de algarroba. Muy bien. No, es mentira. Pero mirá el productor lo que me regaló. ¿Qué te regaló? Una galletita de corazón. Con ese productor que te estabas peleando hace un rato. ¿Viste? El nuevo. Claro, el nuevo. Y ahora me acaba de regalar. Entró firme. Entró firme, ¿eh? Me acaba de regalar un... Qué velocidad. Una galletita. Te digo que si va a la carrera esta de autos que va a haber acá en... En Formula E. En Formula E. ¿Puerto Madero? ¿Cómo gana, eh? ¿Viste? Ah, ministro, por favor. Pero este no consume electricidad este, ¿eh? No. Este anda con otro... ¿Qué combustible? Ah. Ni siquiera nafta. Ni siquiera nafta. Es alcohol, pero no... Y no etílico. Claro que sí, ahí está. ¿Hay mensajes, Maga? Sí, todos participando ahora por el sorteo de Chacra del Rancho, ¿eh? Sí, a ver. Por acá. ¿Cómo era la frase? Quiero un día de campo en Chacra del Rancho. Ahora ya se complicó. ¿Cómo dijiste, Willy? No, no, no. Quiero un día de campo en Chacra del Rancho. No habías dicho un día de campo. No, no fuiste. No, bueno, hablé con la producción que me regaló una galletita. Le cambiaron. Le corriste el arco a la gente, ¿eh? No, no. Bueno, mira, quiero un día de campo en Chacra del Rancho, dice Jorge Ábalos. Ahí va. Ahí nos deja también su teléfono, así que ya está participando. Bien, perfecto. También por acá dice Javier Benítez, del barrio Camilo Torres, dice, quiero un día de campo en Chacra del Rancho. Bueno, perfecto. Pero antes de irme al contacto internacional con Gus Segre, dame una deportiva, por favor, Ubito. La comisión normalizadora tuvo reuniones hoy en el Ministerio de Trabajo. Qué difícil. Donde se trataron varios temas, el cupo de extranjeros, un cupo extra de refuerzos también para todos los equipos, no correr más el 15%, con lo cual el convenio colectivo de trabajo va a modificarse. Y aparte, a nivel ya directamente manejando la AFA, fue suspendido por ahora el profesor Salorio por las actitudes que tuvo. Me acaban de informar que el lunes debe presentarse directamente en la Oficina de Recursos Humanos de la AFA. O sea que... Chau, pasá por caja. Está chau. Sí. Está chau el tema. Fue lapidario. Está chau. Sí. Está chau. Es una manera de decir allá, mis amigos cordobeses allá de General Cabrera, le mandamos un saludo. Está chau, dice. Está chau, sí, sí. Uy, te dicen, está chau eso. Bien. Bueno, perfecto. Veinte minutos para las cinco de la tarde. Maga, ya está, ¿no? ¿Estás lista ya? Dale. ¿Sí? Sí. Dale. ¿Querés hacer negocios en Brasil? Tienes que hablar con quien más sabe del tema, Center Group, desde hace más de veintiséis años, ayudando a las empresas argentinas a exportar a Brasil, www.centergroup.net. ¿Cómo te preparo todo, eh? Porque vos no tenías nada preparado. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer tiempo. El clásico, estirá, muro, estirá. Gus Segre en línea. Hola, Gus. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gustavo, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo te va a escucharlos? A todos, a Hugo, a Maga, a vos, por supuesto. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Bien, bien, todo bien acá. Atentos a todo lo que nos vas a contar en el hoy, Informe Brasil para la Argentina. Mirá, sí, hay de todo. En realidad hay algunas informaciones interesantes, sobre todo para aquellos que van a venir a Brasil a pasar el carnaval. Recordemos, Brasil tiene como principal fiesta popular el carnaval. Comienza el viernes de la próxima semana, el día viernes veinticuatro. El carnaval se extiende formalmente hasta el miércoles al mes día. Pero lo curioso es que el lunes, en teoría, se trabaja. Digo en teoría porque nadie trabaja el lunes. Lo que se refiere es el feriado es el martes, el lunes normal, y el miércoles, el mediodía, bueno, toda la gente que se ha ido de viaje vuelve a sus ocupaciones. Pero lo más importante, Gus, para aquellos que vayan a Río de Janeiro, hay un riesgo muy grande en relación a la seguridad de Río, porque gran parte de la policía provincial está acuartelada. O sea, han encontrado una forma de evitar la legislación que dice que la policía no puede entrar en huelga, pero colocan a las familias adelante de los destacamentos para que nadie pueda ni entrar ni salir. Bueno, la Guardia Nacional de Seguridad ha sido confirmada por el presidente Temer, de manera que tendremos seguridad de la Guardia Nacional en la ciudad de Río de Janeiro durante el carnaval. Esto es porque el estado de Río de Janeiro está en bancarrota, ¿no? Está totalmente quebrado. El día de hoy ellos confirmaron que le van a pagar a los policías y a los profesores. Entonces, había un atraso importante. Los sueldos, por ejemplo, del mes de enero no se habían pagado. Había parte del mes de diciembre que tampoco se había pagado. Y esto generaba, por supuesto, grandes reclamaciones de todas las entidades, específicamente aquellos que representan a la policía y a los profesores. Los profesores ya comenzaron las clases, pero la policía siente, como está en un momento muy oportuno de reclamar, a días del carnaval, que es una fiesta que en Río de Janeiro congrega mucha gente. Claro, claro. Así que, bueno, podemos esperar que tengamos carnavales seguros en Río de Janeiro. Bueno, ojalá así sea. ¿Qué más? Tenemos después que el Ministerio Público ha denunciado precisamente al exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Recordemos que está preso en un presidio que él mismo inauguró, Bangú. Y vos fíjate la cantidad de... Este es el colmo. Esto está en el Guinness, ¿no? ¿Cómo? Esto está en el Guinness, seguramente, ¿no? El tipo inaugura el presidio y va preso en su presidio, ¿no? Él inauguró el presidio y va preso en el mismo presidio, con lo cual cualquier político con visión de futuro deberá construir cárceles de buena situación, confortables y con buenos servicios, por las dudas tengan que ir a visitar. Pero te decía, Gus, el Ministerio Público acusó a Sergio Cabral, exgobernador de Río de Janeiro, por 184 delitos de lavado de dinero. 184. Mirá qué joyita el hombre. Sí. ¿Cuántos días estuvo en el ejercicio del poder ese hombre? Estoy con bajo retorno. No sé si me puede dar Germán un poquitito más de retorno. Yo te preguntaba, ¿cuántos días estuvo en la gobernación de Río de Janeiro? Dos mandatos. Son ocho años. Son ocho años, claro. Bueno, habrá que hacerle la cuenta, ¿no? Cada cuántos días cometía un lavado de dinero, uno por semana, debe ser, ¿no? Más o menos. No, terrible, bueno, pero lo más interesante, Gustavo. Y creo que esto es algo muy bueno para aquellos que son contrarios, por supuesto, a la corrupción, sobre todo a la población. Él está preso en Bangu 8 y su esposa también. Ah, mirá. Los dos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, de Lula, de Dilma, ¿qué novedades tenés? No, por ahora ninguna. Está tranquilo. El juez Sergio Moro está llevando los últimos testigos de defensa, en este caso, el caso del triplex, de Lula. Calculamos que por el mes de marzo o abril debe haber alguna sentencia después de las alegaciones finales. Creo que lo más importante es una cuestión de un comentario que Temer hizo el día de ayer, porque así que salgan las relaciones premiadas de los arrepentidos de Odebrecht, la mitad del Congreso revienta por los aires y muchos de los ministros actuales de Temer van a tener grandes dificultades. Entonces le preguntaron a Temer qué ocurriría si alguno de los ministros fuera mencionado o fuera denunciado por el Ministerio Público, y fue conundente. Dijo, si alguno de los ministros de este gobierno fuera denunciado por el Ministerio Público ante la Corte Suprema, automáticamente está fuera del gobierno, suspendido. Si la Corte Suprema acepta la denuncia y ahí pasa a ser un ministro procesado, automáticamente está fuera del gobierno como ministro. Y eso cayó bastante bien al mercado, sobre todo, que generó una expectativa de que, bueno, las cosas de a poco se van acomodando. A Temer el lavallato lo está presionando de todos lados. Y el dólar bajó por debajo de los 3 reales con 10 centavos. Esto es muy bueno para aquellos que quieren exportar a Brasil, porque el producto importado en Brasil es más barato en reales. Pero es malo para aquellos que vienen de viaje a Brasil, porque por cada dólar te pagan muchos menos reales. Entonces todo será más caro para aquellos argentinos que vengan allá por la semana que vienen, inclusive, a algunos de ellos, a Brasil del paseo. Claro, sí, sí. Ya te entendí, ya entendí. Claro, porque, bueno, la semana que viene yo voy para Brasil, precisamente. Y Brasil viene a conducir el programa. Hicimos un cambio diplomático. Claro, claro que sí. ¿Qué ibas a decir, Gus? La última, Gus, si te parece, para compartir con Hugo ahí, Brasil le echa la culpa. A Argentina, por haber perdido con Argentina, porque perdió la posibilidad de ir al Mundial. En el último minuto, en el partido con Argentina, Argentina le empata 2 a 2, Argentina le gana a Venezuela, Brasil tenía que ganar, solamente ganar con Colombia, que ya estaba fuera del Mundial, empató y Brasil en su 20 se queda fuera de la Copa del Mundo y le echa la culpa a la Argentina. Bueno, me parece que tendría que echar la culpa a sí mismo, Brasil. Así mismo, así mismo. Hicieron mucho tiempo los últimos 8 o 9 minutos, se olvidó de ser Brasil, y hizo tiempo, y en esos 5 de adicional, en el último instante, viene el centro de Conexsni, y el gol del chico de Racing Martínez. Y vos sabés que para Brasil perder alguna cosa, da tristeza, por supuesto, pero perder cualquier cosa, y si a Argentina le ocupe el lugar, es terrible. Claro. Bueno, a pesar de que la sub-20 no es algo que aquí tenga una característica popular tan grande, lo cierto es que están los brasileños muy molestos, porque Argentina va al Mundial sub-20, y Brasil se quedó afuera. Bien, Gus, te agradezco este informe, te mandamos un saludo grande, y bueno, estamos hablando la semana que viene, antes de que llegues a Buenos Aires. Sí, señor, gran abrazo para todos. Chao, hasta luego. Gustavo Segre, el socio director de Center Group. Cérrame esto, Maga. ¿Querés hacer negocios en Brasil? Tenés que hablar con quien más sabe del tema. Center Group desde hace más de 26 años, ayudando a las empresas argentinas a exportar a Brasil. www.centergroup.net Ahí está, bien, perfecto. Estamos a 12 minutos de las 5 de la tarde. Atento, porque me acaba de escribir el profesor Piñatelli, ¿eh? Piñatelli, que mañana hace sus miércoles de historia. Dice, mañana, la verdadera historia del origen de San Valentín. Muy bien. Muy bien. Atento. Muy bien. Atento, que el profesor Piñatelli vaya de Dios a saber a qué año nos va a llevar al origen de San Valentín. Bien, perfecto. 12 minutos para las 5. Dame una información deportiva, Huguito. Comenzaron los octavos de final de la UEFA Champions League en el Parque de los Príncipes, el PSG enfrenta al Barcelona, Di María, Messi, los principales actores de este partido. ¿Ya empezó? Sí, lleva un par de minutitos de juego. Ajá. Este, 0 a 0, obviamente. En tanto, Benfica recibe al Borussia Dortmund también en otro de los partidos de hoy. Mañana, otros dos partidos. Bien, perfecto. 10 minutos para las 5. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Arroba Radio Latina, el Twitter de Radio Latina. UDOCBA, el gremio docente que piensa en vos. Acercate, te brindamos atención.